Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que estéis pasando unas buenas vacaciones o que las hayáis pasado. Yo, pues bueno, también estoy medio de vacaciones, pero bueno, de vez en cuando, pues cuando hay obras en marcha, toca venir a dar un vistazo y a revisar cosas. Y este es el caso de hoy. Como es un tema que me parece que es bastante interesante, pues digo, voy a hacer un pequeño vídeo veraniego para que os podáis entretener un poquito y a ver si os gusta. Se trata de un forjado sanitario que lo estamos ejecutando con el sistema de Caviting, que es el sistema de los casetones o de las cubetas o de los iglús, depende, mucha gente lo llama de diferentes maneras. Y bueno, como aquí lo tengo recién preparado y a punto para hormigonar, me ha parecido una buena oportunidad para poder hacer un vídeo y mostraros cómo es este sistema y cuáles son las particularidades. Así que, como siempre, voy a darle la vuelta a la cámara, si la encuentro, porque me han cambiado de... Aquí está. Aquí tenemos el forjado. Bueno, esta ahora tengo unos muros ejecutados de hormigón, tengo unas placas de anclaje porque el forjado va a ser un forjado con vigas y con elementos metálicos. Ahí están los casetones acopiados, los que han sobrado. Y aquí es donde tenemos todo el sistema ya colocado, todos los casetones. Como veréis, voy a agachar un poquito para que lo veáis. Un sistema de casetones en el que se pone el mallazo por encima. Le falta separar un poquito el mallazo. Son unas cubetas, en este caso son de 40 de altura. Aquí se verá. Son unas cubetas que se rellenan de hormigón. En este caso va a tener una capa de compresión de 5. Se van rellenando todos estos huecos, se van uniendo para que no se nos meta el hormigón por dentro de la cubeta. Y bueno, pues va el hormigón haciendo las formas para que toda esta zona se quede con menos peso. No solo con menos peso, sino que se utilice menos cantidad de hormigón, que es bastante caro. Y al final, con este sistema se supone que se puede economizar un poquito y es más rápido de ejecutar. No hace falta meterle tantos armados como se meterían en una solera tradicional. Además, esta solera no va a tener prácticamente ninguna carga, porque esto es la solera donde se va a apoyar la casa. Simplemente va a tener la carga de la casa, de la carga de personas, no va a tener coches. En aquella zona, por ejemplo, sí que va a haber una solera más pesada, porque va a ser la zona de garaje, pero en este caso no. Así que se puede optar perfectamente por un sistema de cabit. Bueno, si os parece, os cuento algunas particularidades del sistema. Como veréis, cuando tenemos un encuentro con un muro, por ejemplo, hay que meterle, como siempre, una separación para que el hormigón no ateste directamente contra el muro. Y bueno, ese polispadano, ese polispadano expandido, una vez ejecutado, se eliminará y se rellenará con elementos de junta, elementos de sellado. Aquí, por ejemplo, veis que tenemos diferentes tapas, porque claro, estos casetones, aquí tenemos una tapa de uno, una tapa de dos elementos, ahora os enseñaré tapas, por ejemplo, aquí tenemos una tapa con más elementos, con tres elementos, por ejemplo, veis, uno, dos y tres. Esto es porque, claro, todos estos casetones, pues al final tienen una modulación, pero las obras, pues no tienen esa modulación. Entonces, en este caso sí que nos llega exacto, bueno, en realidad es que lo han modulado de aquí hacia allí. Si nos vamos a aquella zona de allí, veremos cómo nos falta un trozo. Y eso se soluciona, pues colocando estos elementos, que son los que nos ayudan a alargar o a cortar las zonas que tienen que ir aligeradas. Y además también nos sirven como tapa, porque como veis, aquí, bueno, aquí está la tapa para que el hormigón no se meta dentro de los casetones. Entonces, pues no hacemos nada, porque si se rellenan por debajo, pues no hemos hecho nada. Bien, aquí tenemos, bueno, pues los zunchos. Aquí tenemos, pues un paso de ventilación, porque claro, este forjado con cavity, aparte de que es un forjado sanitario, pues como todo forjado sanitario, tiene que tener su ventilación. Como veis, pues aquí, este tubo, ¿vale?, va por dentro y tiene unas zonas donde se ventilará. Estas zonas son las de las tapas, como os decía. Aquí tenemos otro muro y aquí lo que pasa es que nos ha faltado, nos falta todavía este zuncho, pues tenemos que doblarlo para que tenga una continuidad y nos una con aquel zuncho de allí. ¿Vale? Como veis, pues las piezas, entre una pieza y otra pieza, pues tenemos unos elementos que nos ayudan a unirlo y que el hormigón no se nos meta por dentro. También hay unos elementos en el fondo, lo veis aquí, para que el hormigón en cuanto se meta haga presión y no se nos meta tampoco por debajo. En fin, es un sistema que, como todo sistema que está pensado de manera industrial, pues siempre tiene sus detalles para poder ejecutarse. Ahí como veis tenemos otro, a ver, aquí, no sé si lo veis, aquí, tenemos aquí otro tubo de ventilación que nos sale fuera, ya lo conectaremos. Y bueno, pues el mallazo, este mallazo en este caso es un 6, un mallazo de 6 cada 15. Aquí tenemos un tubo, bueno, aquí lo veis, este tubo de saneamiento, este tubo, no, este es de ventilación, este es de saneamiento, nos viene por aquí debajo y nos sale por aquí y ya lo conectaremos con arquetas y con todo lo que sea necesario por aquella zona de allá. Y nada, pues aquí, bueno, como os decía antes, allí se ha modulado pegando los casetones justo contra el muro y aquí modulado, modulado, modulado y aquí llega un punto pues en el que ya no llega. Este espacio es un espacio que tenemos previsto, no es un espacio que se ha quedado además. Y aquí pues se han colocado las tapas alargando para que eso siga siendo pues aligerado, siga siendo menos hormigón que se tiene que verter. Y nada, no quiero alargar mucho más este vídeo porque, bueno, tampoco tiene mucho más el sistema. Si tenéis algún comentario o alguna cosa y queréis que la respondamos, pues me la ponéis en los comentarios del post aquí en Facebook o, bueno, también lo voy a colgar en YouTube, si igual lo estáis viendo en YouTube y cualquier duda que pueda resolverlo respecto a este sistema, pues oye, estaré encantado de poder resolverlo. Así que nada, vamos a finalizar ya. Espero, como os digo, que sigáis disfrutando de vacaciones, que si las habéis disfrutado, pues que no sea duro la vuelta al cole y si todavía falta por disfrutar, pues que os vayáis de vacaciones y que lo paséis fenomenal. Recordad que podéis encontrar esto en mi canal de YouTube, youtube.com barra Enrique Alario, en Facebook, en Facebook, en Facebook.com barra Enrique Alario o Alario Arquitectura y que podéis encontrar mi blog en enriquealario.com barra blog y mi podcast en enriquealario.com barra podcast. ¡Hasta luego!